La nueva Fiscalía conocerá 464 casos por denuncias de trata de personas en el occidente desde el 2007 a la fecha. Algunos casos son por adopciones irregulares, captación de menores para grupos delictivos, explotación sexual y laboral, entre otros. Y así tengo varias denuncias que se han presentado. La idea es de alguna manera ir analizando los casos, viendo cuáles pueden ser trabajados ya con la Fiscalía Especializada. Además de la inauguración de esta agencia, también se presentó al Fiscal Regional para Suroccidente, que coordinará acciones en conjunto con las fiscalías de esta región para diversos delitos. Definitivamente existen muchas particularidades. La criminalidad organizada definitivamente está en varios temas. Durante la inauguración, la Fiscal General fue consultada sobre investigaciones contra exfuncionarios de Quetzaltenango. Afirmó que continúan indagando. También le preguntaron qué hará al dejar el cargo. Afirmó que por ahora lo desconoce, pero verá el mundial. Por televisión, desde luego. Y después, pues tengo que seguir trabajando, obviamente. Están trabajando los fiscales de FECI y los investigadores de CICIR. Y cuando estén listos, se va a acudir ante el órgano jurisdiccional y a ustedes se les va a dar la información pertinente. En los últimos 10 años, en Quetzaltenango hay 144 casos pendientes por trata de personas. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.